Bueno, buenas tardes, damos inicio a la iniciada sesión ordinaria del Consejo de la Caldita El 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 Consejo de la Caldita y como parte de una organización civil que se llama la Secretaría Social, que es una organización dedicada al fortalecimiento de las prácticas democráticas, porque probablemente no puede que nos aparezcan en sus cuentas y participación social. En esta ocasión hemos presentado una propuesta, una propuesta de colaboración en estos temas y lo primero que voy a hacer es rápidamente presentarles a esta organización, por su trabajo, particularmente nos estamos colocando y desde ella pues es, en esta ocasión, yo vengo a hacer esta propuesta de la comunidad de Ciudadanos, como un integrante de esta organización civil. Pues bien, Alquimenteo Social es una organización de la sociedad civil, no a lo que aquí va, no voy a dar una partidista entregada por personas que no quieras intervenir en el espacio público para que se usara la práctica participativa. Este es una de las acciones que nos enfocamos a la dictadura local. Nuestra misión pues es contribuir al fortalecimiento de la innovación democrática a la institución de gobierno en México a través de estrategias y acciones para el empoderamiento ciudadano, la apertura gubernamental y la mejora de la gestión pública. Los ejes temáticos que trabajamos en esta organización es la transparencia de la información pública, participación de la ley, fortalecimiento de la sociedad civil, la evaluación y la revisión de cuentas sociales, el gobierno de la sociedad y la producción. Bien, para trabajar estos temas, desarrollamos estas estrategias, la primera tiene que ver con formación y capacitación, lo que hacemos es promover el desarrollo de capacidades en actores sociales, también dentro de las instituciones de gobierno, para la apuesta en práctica de los asuntos públicos, también hacemos investigación y análisis, para ello generamos información y conocimiento, los procesos políticos y de gestión de los asuntos públicos en el enfoque de toma de decisiones basadas en evidencia y también facilitamos procesos de diálogo y articulación entre diversos actores, en la medida que los procesos participativos que tengan la posibilidad de entender las necesidades y los problemas públicos. Bien, tenemos. Algunas de las acciones que hemos realizado a través de esta organización han sido recientemente que recibimos un proyecto que voy a dedicar a fortalecer a la participación ciudadana en los escamas locales de anticorrupción en el Estado de México y en el Crétero, en el caso de la Ciudad de México, pues, que la nueva red todavía ha instalado en el Comité de la Supervisión Ciudadana, pues, yo trabajo con algunos grupos de base, principalmente de mujeres, justamente para empezar a involucrarlas en el tema anticorrupción, de cara a construir las géneras ciudadanas que deberían ser presentadas, deberían ser tomadas en cuenta una vez que el sistema anticorrupción local estará operando. También hemos llevado a cabo los talleres sobre la herramienta de la Ciudad de México, la herramienta de la Ciudad de México y la Ciudad de México. Entonces, no solo nosotros hacemos esta identificación de transparencia, sino también dotamos la capacidad de los otros actores, principalmente organizaciones de base territorial, ciudadanos y vecinos, que tienen que hacer estos temas para utilizar el tratamiento de acceso a las instituciones. También organizamos la Red Ciudadana de la Ciudad de México, que es de 2014 a 2017, con participantes vecinas y vecinos de distintas delegaciones de entonces, en donde se realizaban sus ejercicios de la Ciudad de México, con la idea de fortalecer la transparencia y la reducción de las cuestiones de los gobiernos. También se han llevado a cabo diagnósticos de transparencia en el ámbito de la salud, que se realizó en el marco de las Mises de Diálogo con la Transparencia aquí, con el artículo de la Ciudad de México. También se han hecho evaluaciones de transparencia en las aprobaciones del Instituto Federal, la última ha sido en el 2013, con parte del colectivo de Ciudad de México. Hemos desarrollado una serie de materiales técnicos y formativos en estos temas, con un manual de materia de derecho a la salud, metodologías de diagnóstico de evaluación, propuestas de programas de economía ciudadana en el ámbito de salud. Hemos desarrollado una serie de guías para la dirigencia ciudadana de las delegaciones de la Ciudad de México, ahora ya abierta, con el proceso de actualización en este día, sobre diversos aspectos de la gestión, como pueden ser recursos humanos, las contrataciones, los programas sociales, los servicios públicos, los trámites y los trámites que se llevan a cabo en la competencia de las alcancías de la salud. Y también desarrollamos una metodología que administra el proceso de actualización. Gracias. También hemos desarrollado unas herramientas digitales, como la plataforma digital de la delegación, donde empezamos a hacer algunos ejercicios de transparencia coactiva desde la sociedad civil, sobre algunos temas en particular que resultan relevantes para la ciudadanía, no solo de la alcaldía de la Corte, sino también de la sociedad civil. Actualmente también está dedicada la plataforma digital como la anticorrupción, que está dedicada a facilitar la interacción entre diversos acuerdos. en el cambio de experiencias, información, herramientas, reacciones a la corrupción que llevan a cabo, y actualmente desde el ámbito local, que es el ámbito de los otros. Siguiente, por favor. Bien, formó parte de una identidad de redes, de alianzas, por ejemplo, en la red nacional de corrupción, en la red nacional de corrupción, en la sociedad civil, que lanzó esta red la red nacional de corrupción. En la red nacional de corrupción, también formó parte del núcleo de la organización de la Organización Civil de la Corte de la Internación de México, en la red nacional de México. que en realidad en estos años se han llevado a cabo nuestras evaluaciones de transparencia. Más enfocada la transparencia proactiva, la primera que tiene la evaluación de cumplimiento y de transparencia, pues estas evaluaciones, que se han escomplementado en un enfoque de transparencia proactiva, después de esta materia, por parte de gobiernos locales, de municipales y de las agentes. Tenemos alianza con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de la Producción en el Estado de México, y la parte de la ciudad de México es operar el Comité de México, que tenemos con ellos, y otra serie de alianzas y redes con la Unión Internacional en el Centro de la Producción Internacional de la Producción Participativa, que próximamente, como parte de la Secretaría de los Observatorios, se llevará a cabo la conferencia internacional en la alcaldía de Tapalapa en diciembre de este año, y en México se va a hacer esta conferencia. La asociación haría segundo día por la Revisión del Cuento Social, y esta realización de trabajo de la educación de las cifras, que va a hacer esta sesión en el siguiente año. Bien, como parte de nuestras actividades, algunos de los proyectos que hemos realizado que han sido financiados, que son los de origen de estos fuentes de financiamiento, el programa de la Unión Internacional de la Producción Internacional, el INAI, la Unión Nacional de México, el IMSU. Y bueno, este es un poco para mostrar las diferencias de la organización, y lo más que es ver una organización técnica inicializada, lo que quiero también mostrar es que es una organización de trabajo, mucho con actores de base, con terreno, no necesitar la perspectiva local, y es por ello que en la ciudad de México se le han lanzado una serie de iniciativas, de proyectos, de acciones, que veo la oportunidad de buscar esta sinergia, que no solo en calidad de ciudadano, de la cantidad de la portera, sino también como integrante de esta organización, pues de poner a disposición de las herramientas, las metrologías, las capacidades que tiene esta organización para presentar esta propuesta de colaboración. La propuesta de colaboración es sobre realizar un diagnóstico integral de transparencia. Sabemos que hay la relación en el cumplimiento, que es la distancia en la Ciudad de México, hay una parte muy importante que tiene que ver con la transparencia proactiva, la transparencia focalizada, en donde tenemos una serie de metrologías que pueden robustecer, y que pueden fortalecer estos esfuerzos que están haciendo desde la propia alcaldía en esta materia, y que también pueden ser considerados como parte de una serie de proyectos, y acciones que yo creo, para fortalecer estos temas en la alcaldía. Es todo. Muchas gracias, Jorge. Un aplauso. Preguntaría a los concejales si alguien desea hacerle su palabra. ¿Preguntaría a los concejales si alguien desea hacerle su palabra? Gracias. 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 Bueno. Buenas tardes, Jorge. Bienvenido aquí a la alcaldía de Joutemo. Yo quisiera preguntarte dos cositas. Número uno, ¿cuál es el objetivo que tiene su asociación por implementar esto aquí en la alcaldía de Joutemo? Gracias. Y si realmente tuviera algún costo alguno para que pudiera estar llegando aquí en la alcaldía, ya que, bueno, es un proyecto interesante, pero también hay que reconocer que desde la alcaldía de Joutemo ocupamos el segundo lugar en transparencia y creo que ese es un gran logro para esta alcaldía. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Concejal, ¿tiene el uso del abuso de Carvajal y Blanco? Trabajo cinco minutos para contestar a los cuestionamientos. Adelante. Bueno, pues, en la mejor exposición, el señor Ángel. Sí. Y, consejal Erika, el objetivo de este acercamiento, en realidad es un primer acercamiento con esta propuesta en particular, pues es precisamente lo que nos platicaba sobre los esfuerzos que se han hecho de un maníaco obligación de transparencia. Estos esfuerzos tienen un límite, ese límite pues es la pintura de las obligaciones de transparencia que se establece la propia ley, en este caso la ley de transparencia local. Sin embargo, en materia de transparencia y siguiendo el principio de máxima publicidad de la organización de los derechos, que el acceso a la información pública es un derecho, siempre es, por nosotros, nuestra perspectiva en tanto derecho humano, esta perspectiva progresista es siempre que se puede avanzar y siempre se puede fortalecer y mejorar la garantía de este derecho. Entonces, por una parte, tenemos la transparencia, que es parte de la obligación de transparencia, es un componente de esa garantía del derecho de acceso a la información, y por otro lado está la solicitud de acceso a la información. Pero en ese ir y venir, entre lo que está publicado, si está actualizado, en qué formatos, si esos formatos son accesibles, si no hay una realidad para los diversos grupos de la ciudadanía, en este caso, principalmente, la actividad de Bortemo, eso es algo que se desconoce, a partir de los diagnósticos que hemos hecho, de estudios sobre transparencia, eso no es algo que sea fácilmente captable o diagnosticable a partir de colocar información en los portales de transparencia. Por eso, para nosotros, es lo importante, este esfuerzo, que se cumple con estas obligaciones, que tiene su forma, sin embargo, hay otros componentes que robustecen, no solo la transparencia, en este caso, de la charla, sino que mejoran la garantía del derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos nacionales, ese es el objetivo principal de este acercamiento y de esta propuesta. Y por el lado del costo, como mencioné al principio, somos una organización de la sociedad civil, no no creativa, este tipo de iniciativas y de acercamientos, los buscamos en un ánimo de colaboración con las instituciones de gobierno, en este caso, la alcaldía Bortemo. Lo que pudiéramos desarrollar, una especie de agenda, de un trabajo conjunto con nosotros, apoyar, colaborar en algo que ustedes estén desarrollando como proyecto en esta materia, pues sería sin costo, en nuestra parte. Es decir, en términos de lo que nosotros podríamos aportar, dependiendo de la iniciativa o la acción poquita que se definiera, nosotros podríamos aportar, en realidad no habría una cuestión de honorarios, pero si es una cuestión de desarrollar, por ejemplo, una aplicación, una plataforma digital, una herramienta, ese tipo de costos ya dependerían de lo que se decidiera, de lo que se quisiera hacer, y eso ya, ahora sí que buscaría otra manera de variar los costos también de manera clara. No sería que nosotros cobremos por eso, sino buscar que un tercero proveedor lo hiciera en varios casos. Siempre está la posibilidad de buscar financiamiento, hay fuentes de financiamiento que están ávidas precisamente de localizar este tipo de sinergias en donde actores de la sociedad civil, actores gubernamentales, quieren trabajar en conjunto y quieren adornar y hacer ese tipo de prácticas. Y pues esas, digamos que esas fuentes de financiamiento que buscan, precisamente ese tipo de sinergias para estar cuidando, y ahí también se podría, de alguna manera, paliar, dentro de la iniciativa de un costo que se pudiera dar. Si fuera, en la parte del trabajo de gabinete, nosotros podemos aportar, señor presidente. Muy bien, pues muchas gracias, Jorge. En nombre de la alcaldía, te agradezco, te agradecemos la presencia y tu participación en la silla ciudadana, y tomamos nota y revisaremos el caso. Y se instruya al secretario técnico para que cuando Jorge decida retirarse de esta sesión pública del consejo, se le acompañe, por favor, al secretario técnico. Se instruya al secretario técnico a dar cuenta con el siguiente punto de orden del día. Es el correspondiente al informe del director general de Administración, Salvador Rolga de Chambieta, sobre el estado actual de gasto del presupuesto 2019. Se concede el uso de la voz al director general de Administración, Salvador Rolga de Chambieta, para presentar el informe ante este consejo. Muchas gracias, buenas tardes a todos. La idea de esta presentación es justo hacer un balance precisamente a un año que lleva la Administración corriendo, cuáles son los principales momentos presupuestales que hemos tenido, los principales retos y los principales avances que tenemos rumbo al ejercicio fiscal que está a punto de cerrar, correspondiente a este año 2019. Para comenzar, platicaremos un poco de las acciones en materia de presupuesto y finanzas. Vale la pena mencionar cuál fue el primer gran reto que se tuvo en esta Administración. Fue instaurar de manera exitosa el esquema de autonomía presupuestal que se refería a las Administraciones, por los cambios que se tuvieron una vez que se migró a la figura de la Ciudad de México y por lo tanto de las alcaldías. Y se puede decir que la Alcaldía, como tengo, lo ha logrado de manera plena y exitosa. De hecho, fuimos la primera alcaldía en elaborar y solicitar las cuentas con equidades certificadas de las 26 alcaldías, que fue un momento histórico de pago en la Secretaría de Administración y Finanzas, ya que fue la primera vez que se realizó de esta manera el pago y que ya no correspondía de manera centralizada a través de la Secretaría de Finanzas. Asimismo, se efectuó la actualización de los manuales administrativos de la dirección para implementar al interior pesos y contrapesos que pudieran garantizar los filtros eficientes para que esta autonomía se llevara a cabo de la mejor manera posible. Como todos ustedes saben, se formuló y reivindió el anteproyecto del presupuesto de egresos 2019, en el cual se tuvo una unidad en este consejo y el cual fue aprobado por la Secretaría de Administración y Finanzas sin tener ningún cambio ni ninguna observación. Alrededor y en el transcurso de lo que va de esta Administración se han elaborado 3.866 cuentas con equidad certificadas, de las cuales 3.493 han sido aprobadas, es decir, llevamos 3.493 pagos efectuados en lo que va de la Administración. De igual manera se han elaborado y solicitado 292 adecuaciones programáticos presupuestales, de las cuales 157 han sido autorizadas, es decir, se ha logrado un movimiento de partidos presupuestales por alrededor de 157 movimientos. De igual manera se han elaborado y se han autorizado un total de 223 documentos múltiples, tienen que ver con reintegros, comprobaciones y esos momentos contables. Se implementó el modelo de órdenes de pagos de bienes y servicios, también correspondiente al tema de las administraciones, se presentó el reporte de la cuenta pública 2018 ante la Secretaría de Administración y Finanzas, para una vez integrado con todas las demás alcaldías, presentarse al Congreso. Se han remitido en tiempo y forma todos los avances trimestrales que nos marca la ley a nivel presupuestal. Se inició el proceso de digitalización de los expedientes de pago en la subdirección de contabilidad, lo cual va a permitir pagos mucho más ágiles y mucho más dinámicos. Se han remitido también en tiempo y forma los informes en materia de igualdad de género, los cuales se mandan a la Secretaría de Departamento de Mujeres. Y en temas de revisiones se han atendido un total de 22 requerimientos de información, que tienen que ver con auditorías, con la teoría general, con la teoría interna, etc. En el tema de autogenerados, vale la pena destacar que se han recaudado un total de 31.675.022 pesos, lo cual, como ustedes saben, es también un tema muy importante, ya que a partir de la autonomía presupuestal, el tema de los autogenerados pasa enteramente por la alcaldía en cuanto a su distribución y recaudación. Y de igual manera, vinculado a esto, se procedió a efectuar la inclusión de nuevos conceptos en el tema de autogenerados para poder transparentar y recaudar el cobro de los mismos. Se gestionó y obtuvo la autorización para el establecimiento de compromisos multianuales que tienen que ver con el tema de obra pública, por 25 proyectos financiados con recursos transferidos por la Federación, que ahorita platicaremos un poco de la evolución de los mismos. Y, como también todos ustedes saben, tuvimos en el mes de mayo un incremento del 4.3% en el tema de sueldos, en el capítulo 1000, lo cual se pudo subsanar, que ahorita también entraremos con más detalle, sin ningún problema y no repercutió en una inestabilidad dentro de las finanzas públicas. Para ver justamente este tema del capítulo 1000, aquí podemos observar la línea amarilla, se refiere al gasto en nómina, podemos observar cómo se podía tener una tendencia bastante estable, y en el mes de mayo vemos un incremento en el pico que se observa ahí del 4.3%, pero el tema relevante es la línea roja, que se refiere a la tendencia de nuestro comportamiento de gasto. Como se puede ver, después del pico que se tiene, la tendencia se encuentra de manera regular, lo cual se traduce en que vamos a poder cerrar el año sin ningún déficit dentro del capítulo 1000. Es decir, a pesar de este 4.3% de incremento que se tuvo en los sueldos, a través de una distribución correcta del gasto dentro del capítulo 1000, sin afectar ningún otro capítulo, la tendencia se mantiene estable y nos permite cerrar el año sin ningún problema. En el tema de la transición a la autonomía presupuestal, como todos ustedes saben, en materia presupuestal, cuáles fueron los cambios sustanciales que se tuvieron y que han tenido impacto en el día a día dentro de los pagos, de la autonomía, de nuestra nómina, etc. La delegación era parte de la administración pública desconcentrada, no tenía personalidad jurídica propia, no tenía patrimonio propio, todas las atribuciones se encontraban subordinadas y la administración financiera de los recursos era exclusiva de la Secretaría de Entonces de Finanzas. ¿Qué pasa con la alcaldía? Se conforma un nuevo orden de gobierno con personalidad jurídica propia, con patrimonio propio, y esto implica que podemos contar con autonomía presupuestaria y, por lo tanto, se cuenta con atribuciones exclusivas, el Consejo autoriza el anteproyecto del presupuesto de egresos y la cuenta pública y, por lo tanto, se establece el mecanismo de administraciones, que es lo que platicábamos en la última presentación que se tuvo aquí, es decir, ahora se deposita dos veces al mes administraciones a la alcaldía y es la alcaldía la responsable de realizar el pago y el compromiso de esos recursos. Todo esto tiene fundamento jurídico, por supuesto, en la Constitución Política de la Ciudad de México, en donde dice que en el ejercicio de sus presupuestos las alcaldías gozarán de las facultades siguientes, administrar y ejercer con autonomía los presupuestos, disponer de los recursos asignados y, pues, obviamente, todos los momentos contables, registrarlos, llevar a cabo los pagos, llevar a cabo los reportes, etc. Y esto, a su vez, deriva también en la Ley Orgánica de las Alcaldías, en donde se establece que la autonomía presupuestal será ahora exclusiva de las alcaldías, exceptuando, que también ya lo hemos comentado, el capítulo 1000, que se refiere a todos los servicios personales y pagos de los trabajadores. En una visión un poco más práctica, ¿qué impacto tuvo esto en los pagos dentro de la alcaldía? Anteriormente, cuando era una delegación, en el procedimiento de cuentas policiales certificadas habituales, lo platicamos, estos eran todos los pasos que se tenían que llevar a cabo para realizar un solo pago. Recibir el oficio de solicitud de pago, verificar que la documentación cumplía con todos los requisitos administrativos y fiscales, validar la suficiencia y la disponibilidad presupuestal, elaborar la cuenta policial certificada, que tenía que pasar por la firma 1 y la firma 2, autorizar por parte de la Dirección General de Gasto Eficiente de la Secretaría de Finanzas, esta misma cuenta policial certificada por la firma 3, programar por la DGAD, la Dirección General de Administración Financiera, también de la Secretaría de Finanzas, el pago. Después de esto, el pago se efectuaba 15 días a mil después, se compensaba el movimiento y se reflejaba a través de una firma 4, y entonces se verificaba el estado de la cuenta, es decir, que se haya reflejado el pago. Todo esto, como pueden observar, era un trámite bastante burocrático, que involucraba a varias áreas, no solo al interior de la entonces delegación, sino también de la Ciudad de México, y por lo tanto, pues, se reflejaba en que se tenía mucho tiempo de espera en los pagos. Ahora, ¿qué pasa? A partir del último paso en el que la Dirección General de Gasto Eficiente de la hora Secretaría de Administración y Finanzas realiza la firma 3, ya nada más nos notifica que ya está validado y entonces la alcaldía puede realizar el pago, y esto se realiza en un plazo máximo de 24 horas. Ya nada más se verifica que el movimiento financiero está en firme, y esto tiene como resultado este cuadro comparativo que logremos acortar 15 días hábiles de pago. Es decir, ahora los pagos se realizan con 15 días más de agilidad de lo que se realizaban antes, lo cual son muy buenas noticias para todas las personas involucradas en los pagos. Ahora platicaremos un poco de cómo vamos en general con el presupuesto, en qué momento nos encontramos. En general, el presupuesto ha caminado y está evolucionando de una manera bastante eficiente. Como ustedes pueden observar, del presupuesto modificado, que es la primera columna que tuvimos para este año, ya se ha comprometido el 90.5% del presupuesto. Esto es excelente porque nos queda solamente un mes para comprometerlo. Aún no tenemos la circular de cierre, pero siempre se estipulando que el 31 de octubre es el último día en el que se pueden comprometer recursos. Nosotros ya nos encontramos al 90.5% de esto. ¿A qué se refiere este comprometido? Que ya existe por parte de la alcaldía un contrato o un convenio que asigna responsabilidades a ese dinero. Es decir, el dinero ya se encuentra plenamente destinado a una actividad y esto está formalizado a través de un contrato. En el tema ejercido, llevamos el 51.7% de los recursos, lo cual también es una muy buena noticia, ya que para ejercer tenemos hasta el 31 de diciembre del año. Principalmente las cosas que faltan por ejercerse, como ya se vio que ya están comprometidas por el porcentaje anterior, se refieren a la propia naturaleza del gasto en cuanto a servicios, obras y adquisiciones que se reciben y una vez que se reciben es cuando se pagan. Recordemos que todo se paga una vez que ya se efectuó. Entonces también la evolución del mismo es bastante buena. Si tomamos en cuenta solo el esquema de administraciones, es decir, solo el esquema de aquellos depósitos que nos hacen dos veces al mes, podemos observar que se tiene comprometido el 60.2% de los recursos que nos han dado y ejercido el 26.5%. Recordemos aquí que al ser el primer año en el que se lleva a cabo esta autonomía, las administraciones no fueron decididas por la alcaldía. Es decir, nosotros no exponemos a la Secretaría de Administración y Finanzas cuánto dinero necesitamos para cada una de las administraciones quincenales, sino que ellos nos dan un monto específico y sobre ese monto se tiene que gastar. Este monto se deposita, pero el tema de ejercerlo nuevamente corresponde a la propia naturaleza de los servicios y de las obras, por lo que también son números bastante buenos que nos permiten garantizar que vamos a cerrar el año presupuestalmente sin ningún producto. Algunos capítulos o fondos especiales que vale la pena mencionar y desglosar del gran panorama que acabamos de ver del presupuesto, el tema del presupuesto participativo, que ya se encuentra comprometido en un 92.4%, solo faltan dos presupuestos participativos de ser comprometidos, que se estarán comprometiendo en los próximos 15 días y ejercido tenemos el 60.7%, es decir, más de la mitad, lo cual, como ya estuvieron todos ustedes en el evento, pudieron constatar que es histórico y que nos permite también tener una tranquilidad de que no se va a regresar ningún recurso de presupuestos participativos y además que se van a terminar en tiempo y fondo. El tema de los proyectos multianuales, que son los que les comentaba que se hizo la gestión de los mismos, se encuentran comprometidos al 100% y ejercidos en un 94%. Todos estos recursos corresponden al área de obra pública y corresponden a los proyectos de desarrollo regional, de desarrollo regional 2 y de programas regionales. Entonces, aquí nuevamente se puede observar como las obras tanto en avance físico como en avance financiero se van a cerrar sin ningún problema y no va a ser necesario pedir ninguna prórroga. Por último, otro tema que es muy sensible con los vecinos y que vale la pena mencionar son los programas sociales. En los programas sociales también se encuentra comprometido al 100% el recurso, se encuentran ya caminando con la propia naturaleza de los mismos y se puede observar que tenemos ejercido el 41.800.000 pesos de 65.300.000 pesos. El saldo que queda disponible corresponde a que los programas sociales como ustedes saben responden al esquema de administraciones mensuales, es decir, no podríamos ejercer más allá de cómo va corriendo el propio año por lo que también podríamos decir que van a cerrar en tiempo y forma y que no ha habido ninguna eventualidad con ellos. Prácticamente esos son los momentos en los que nos encontramos reiterándoles que el panorama es bastante favorecedor pudiendo destacar que si la tendencia continúa de esta manera lograremos cerrar el año sin ningún déficit en ningún capítulo sin la necesidad de reintegrar ningún recurso de ninguna naturaleza de ningún origen a la Secretaría de Administración y Finanzas y sin tener que pedir ninguna prórroga para ningún servicio ninguna obra ni ningún otro concepto de ninguna naturaleza. Sería todo de mi parte y que voy a meter las preguntas. Muchas gracias. Director, concejales, les propongo que hagamos una ronda de preguntas o observaciones que quieran hacerle al Director General para que de escuelas puedan estar obviamente si es que existen. Sabríamos una primera ronda. ¿Qué es lo que la respuesta de la felicidad? América. Ana. A ver. Cerramos la primera ronda y se le concedió la palabra a la concejal América de Buenos Aires. Buenas tardes a la Presidente del Consejo de Cuauhtémoc, al Consejo, a los directores de la Alcaldía de Cuauhtémoc, a quienes nos acompañan. Leo la siguiente respuesta a nombre de la Comisión de Administración que incluye a los consejales Ana Villagrán, Erwin Arreola y Ricardo Rodríguez. En respuesta al informe del Director General de Administración, el Maestro Salvador Rollo de Chandieta sobre el estado actual del gasto del presupuesto autorizado para 2019. La importancia de rendir cuentas claras, objetivas, comparables, confiables y transparentes no es hoy un objetivo ni una necesidad, sino más bien una obligación moral y un derecho de los ciudadanos, porque la verdadera rendición de cuentas implica necesariamente un marco jurídico y político, es decir, un marco de responsabilidad que se desprende a la vez de las obligaciones legales y públicas, del principio de legalidad y de un propósito democrático. Por eso, me gustaría aclarar que la rendición de cuentas no equivale al derecho de acceso a la información pública ni es tampoco sinónimo de transparencia. Se trata de conceptos que se refuerzan recíprocamente y que, sin embargo, no significan lo mismo. Al ser transparentes, cualquier persona puede observar qué decisiones estamos tomando como gobierno. Si damos acceso a la información que genera la alcaldía, apoyamos al proceso democrático de ser abiertos. Pero, rendir buenas cuentas nos pone a nivel que nos requiere la población, los ciudadanos de esta demarcación territorial cooptémica y esa exigencia también para el cumplimiento del proyecto alternativo de Nación. El día de hoy, el director general de Administración, con su comparecencia ante el Pleno del Consejo, retrenda el compromiso inicial de nuestro alcalde, el maestro Néstor Níñez López, en esta Administración, de tener un gobierno abierto, transparente y cercano a la gente. Y esto ha sido gracias a abrir la Administración al escrutinio público a través de los diversos mecanismos de participación ciudadana, lo que hace dar el paso a la corrupción, pues se han abierto áreas para consulta y transparencia como las de Administración que históricamente eran opacas, para presentar una real y verdadera rendición de cuentas. Celebro con gratitud esta actitud abierta y cercana de la Administración, pero nos sigo invitando a realizar mayores esfuerzos para satisfacer el derecho a tener cuentas claras con retroalimentación y seguir dando la cara a los ciudadanos a estar preparados para darles soluciones oportunas, prever y solucionar problemas y seguir construyendo el equipo, poniendo el ejemplo. Porque uno de los mayores errores de la clase en política mexicana es que se han alejado de los ciudadanos. Por eso, esta oportunidad de rendir cuentas hable la posibilidad de cerrar el círculo y decirle a quienes confiaron en un inicio en este proyecto que, primero, estamos trabajando en lo que prometimos y, segundo, entregamos cuentas claras de lo que se nos ha confiado. Concluyo mi intervención citando brevemente algunas partes de la catilla moral propuesta por nuestro presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, al inicio de su Administración. La satisfacción de orar bien es la felicidad más firme y verdadera. La sociedad se funda en el bien. Es más fácil vivir de acuerdo con sus leyes que fuera de sus leyes. El bien nos obliga a orar con rectitud, a decir la verdad, a conducirnos con buena intención. El bien nos obliga a ser discretos, curtos y educados en lo posible. La mejor guía para el bien es la bondad natural. Todos tenemos el instinto de la bondad pero este instinto debe complementarse con la educación moral y con la cultura y adquisición de conocimientos pues no en todo basta la buena intención. Gracias. Muchas gracias. Concejal. Tiene el gusto de la voz la concejal Ana Villegra. Buenas tardes a todos y a todas. Primero que nada agradecer a todos y a todas. Gracias. 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 Contadoras. Es cierto. nosotros. El tema de toners e impresoras correspondió a una licitación pública consolidada. Es decir, que llevó a cabo la Ciudad de México. Entonces, ya fuera que nosotros nos decidiéramos salir a la consolidada o que decidiéramos salirnos de ella por mejorar precio, teníamos que esperar que se realizara el fallo de la misma. El fallo se realizó hace aproximadamente tres semanas. Entonces, nosotros andremos ya con nuestra licitación pública y a esa licitación pública y a esa licitación pública y a eso se debe la escasez que hemos tenido hasta el momento. Pero justamente, para evitar eso, para el próximo año, se está previendo que contaremos con un buen stock. Para que el próximo año, si es que la Ciudad de México tiene algún retraso por su licitación, nosotros no nos veamos nervados con eso. Porque hasta que ellos no realizan su fallo, nosotros no podemos realizar el nuestro. Es un tema consolidado. Y mismo caso con el tema de las computadoras. Todo el tema de tecnologías de información, sea un tema de software o sea computadoras, laptop y demás, necesitamos el listo bueno de tecnologías de información de la Ciudad de México y por eso lo vuelve mucho más complicado. También nos encontramos en ese proceso. Y a eso se ha debido casi siempre la escasez que se tiene en particular con ese tema. Por supuesto que les deseamos llegar el costo detallado de los tequios. La mayoría de ellos se realizan con materiales y insumos que nosotros ya tenemos y con nuestra mano de obra. Entonces, en realidad ha sido muy marginal el gasto que se ha hecho para ellos. Ni siquiera ha representado una copa adicional, sino más bien una redistribución de los insumos que ya se tienen. Lo cual ha permitido que no impacte de ninguna manera en las finanzas públicas de esta alcaldía. Bueno, lo de Santa María es lo que platicaba, porque de obras. Y con mucho gusto les hacemos llegar también el monto en específico que se ha realizado para el tema de equidad de género. Y les compartimos los informes primestrales, porque justamente ese tema en particular es un tema sumamente transversal que involucra a todas las áreas, desde recursos humanos hasta desarrollo y bienestar. Y en eso se convierte el informe primestral. Entonces se los hacemos llegar y cualquier observación quedamos aprendiendo para poder contestar con muchísimo gusto. Gracias. Muchas gracias, director. ¿Algún concejal que quiera hacer uso de una segunda y última hora de participaciones? Gracias. 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 Muy buenas tardes. Solo como pregunta-duta, quiero citar que si el contrato es pendiente de administraciones pasadas, el presupuesto, ¿cómo se hace ese pago? Entiéndolo como de la gestión del delegado Alejandro Fernández, hay un adorno de iluminarios, quisiera saber eso, nada más como una. Y respondiendo, consejera Villagran, la alcaldía tuvo a bien decirnos que los teclos más o menos, ¿cuánto era el costo de su debido momento? Yo creo que fue de las dos y es que no va. Entonces, creo que eso de todos modos nos lo van a pasar, pero sí nos lo dijo el alcalde en su momento. Gracias. Adelante, consejera. Muchísimas gracias. Intentando empezar a la gestión de mi compañera, porque si estuve ahí, yo creo que tú no estabas ahí, por eso no viste que si estabas. El alcalde nos manejó una cifra específica por un tequio de algunos millones de pesos, y dado que esta comparecencia del director general de administración, con el consejero pertinente, que el encargado de la administración de los dineros de la alcaldía, me responde. Entonces, me encuentro en el salario de tu comentario, pero agradezco mucho la atención. Muchas gracias. Y, director, nada más que me interesa lo que la fuerza de la cultura y de deportivos, ¿cuánto dinero genera por más o menos? ¿Es que no hay que decirlo, el mismo es que no hay que decirlo. Igual, antes de darle el uso de la voz al director general de administración para que resuelva las últimas dudas, igual por alusiones hago uso de la voz. Nosotros calculamos, no tenemos por supuesto un costo estimado de los tequios específicos, fundamentalmente porque cada tequio tiene una condición y una intervención distinta, ¿no? No, ningún tequio que hemos realizado es igual a otro. Yo, aquella vez que nos reunimos, les decía, como bien explicaba ahorita el director general de administración, que todo el trabajo del tequio se hace con personal de la alcaldía, con personal de estructura, con personal de base, por supuesto, pero que usábamos recursos que normalmente están destinados a otro tipo de intervenciones. Entonces, nosotros platicamos un momento con la directora general de servicios urbanos y encima no recuerdo la cifra que yo les planteaba, como ves, entre 70 y 80 mil pesos de materiales por tequio. Pero justo es que ese es el material que aprendemos y preparamos en un tequio, desde la hidrolabadora, las escobas, la barra de perfil y todo lo que se utiliza, que se utiliza en el tequio, se deja de utilizar en el resto del trabajo diario que realiza, con la dirección general de servicios urbanos y en algunos casos la de administración a través de los diferentes edificios y en algunos casos la de obras y desarrollo urbano con la atención de algunos temas específicos. Entonces, más o menos, la cifra aquí me la está actualizando ahora, justo, sí, es justo 100 mil pesos aproximadamente el costo de promedio con los tequios que hemos estado realizando. Como ustedes recordarán, tuvimos, como ya les dije, todo un retraso en la llegada de las administraciones y suspendimos los tequios que venimos realizando cada 15 días, fundamentalmente porque nos va a dejar sin material a la dirección general de servicios urbanos. Entonces, como no queremos que la dirección general de servicios urbanos se quedara sin material, hicimos una pausa en la programación de tequios o colonia, que es algo que tenemos pendiente de retomar ahora que ya el presupuesto ha estado fluyendo. Director, hasta ahí mi intervención para ayudar un poco este tema del costo de los tequios. No hay, no pedimos presupuestos tequios, ¿no? Se pide, insisto, el material que utilizan las áreas fundamentalmente de servicios urbanos y a partir de ahí se hace el trabajo. Director general, adelante, para resolver las últimas dudas. Sí, consejado Miriam, en el tema de los pagos que no se realizan dentro del ejercicio fiscal correspondiente caen en la figura que se denomina ADEFAS, que justamente sus siglas son adeudos de residuos fiscales anteriores. La Secretaría de Administración y Finanzas tiene el control de cuáles son los montos que se tienen por este adeudo y deberían específicamente dar un presupuesto para eso para poder subsanarlos. Además, debido a las políticas de austeridad y al tema de liquidez, este año no se recibió ningún recurso para ADEFAS. Entonces, en caso de que nosotros pudiéramos pagar un compromiso que se realizó en otra Administración, en otro ejercicio fiscal, tendría que repercutir en el ejercicio fiscal de este año. Es decir, nosotros tendríamos que quitar el presupuesto a 2019 para pagar 2010, 2011, el año que sea, de este ADEFAS. Entonces, pues obviamente por las propias presiones de gasto que tenemos para el correspondiente año, no se ha realizado ningún pago para este tipo de conceptos, para el tema de ADEFAS. Estaríamos bien a la espera para el ejercicio fiscal 2020 de saber si está fácil de específico de un tal dinero o si se continuará en esta lucha. Muchas gracias. Yo agregaría a lo que dice el director general, no es solo, muchas veces no es solo un tema de, me corriges Salvador si estoy diciendo de una locura, pero no es solo un tema de austeridad en materia de la presupuestación. Muchas veces alguna empresa se atrasa, y justo como explicaba Salvador, que los ejercicios se tienen que finiquitar el último día del año, pues se atrasa y entonces su última factura, digamos, la presenta seis meses después, pues ya ese dinero ya se regresó. Y estos son muchos de los juicios civiles que tiene la alcaldía, que normalmente el trabajo se ejecutó, se hizo, pero también por procedimiento administrativo y jurídico se tienen que agotar a todas las instancias judiciales, en este caso jurisdiccionales, ante tribunales, y esas son las razones por las que llegan a la corte, y no solo a través de los dados, sino también de ADEFAS, andan queriendo destituir a los, en este momento, jueces delegacionales, ahora alcaldes. Entonces, pues sí, nosotros para pagar, claro que hay un registro de ADEFAS, pero para pagarlas pues tendríamos que quitar dinero de servicio de recolección, o entrar del ojo, o no hacer algunas obras, o… y en muchos están también, insisto, condicionados a que ya están procesos jurídicos abiertos. Entonces, ya también como administración, incurre una irresponsabilidad si no se agotan todos los recursos posibles. Quieres la primera instancia y hay quien dice, ya perdiste la primera instancia, hallámate y págame. Pues por procedimiento nosotros tenemos que impugnar, porque si no, se acusan de tráfico de influencias. Entonces, no es sencillo pagar de las… Salud, el director, pues en este tema no más que agregar y vamos a… Pero, la buena noticia es que esta administración no hemos dejado ni una sola ADEFA del año pasado y no vamos a dejar ni entrar. En la que nos vayamos no vamos a dejar pendiente. Eso tenga confianza necesidad. Muchas gracias, director general, por tu exposición y por tu participación. Le pediría a los concejales un aplauso. Se instruye a la Secretaría de Técnica a dar cuenta con el siguiente punto de la orden del día. Es el correspondiente al acuerdo mediante el cual se promocan las sesiones de consejo en las que se presentarán los informes del alcalde y del propio consejo, así como en el que se determinan las fechas de los informes públicos de los integrantes de la Secretaría de la Secretaría de Técnica. De lo que el documento ha sido circulado previamente, le propongo a los concejales que dispense su lectura, por lo que solicito al secretario técnico consulte en protección económica a los consejales si se dispensa la lectura del acuerdo. Tenganse del consejo, les pido que en caso de estar a favor de la dispensa de lectura del proyecto del acuerdo, manifestarlo levantando la mano, en contra, abstención, le informo al presidente que con nueve votos a favor se reencontra y se da abstenciones, ha sido aprobada la dispensa de la lectura. Una vez aprobada la dispensa, se consulta a los concejales si alguien tiene algún comentario o observación al proyecto del acuerdo. Consejales de Villagrán, adelante. Presidente, nada más para saber, ¿en qué fechas entonces quedaron? ¿De qué día tenía viene el acuerdo? ¿El don Borritero? Sí, es que el que leía mañana me traía otras fechas y ya lo sabía con el promovente y me dijo que si sería la realidad. Ah, ya fue, no, 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 no. Yo no me la acepto para disculparme, me confundí. Ah, bueno. De todas maneras leo, a mí me queda constancia en el acta y en la transmisión. El informe de su seguidor del alcance será el 22 de octubre, el concejal Arreona Doroteo el 4 de noviembre, la concejal Maena Cortés el 8 de noviembre el concejal Méndez Rosales el 9 de noviembre la concejal Marrientos Tantoja el 15 de noviembre la concejal Cañizales Andrade el 22 de noviembre el concejal Fuente Rocha el 23 de noviembre la concejal Villagrán Villasana el 23 de noviembre la concejal Jiménez Hernández el 29 de noviembre el concejal Martínez Pérez el 1 de diciembre y el concejal Rodríguez López el 6 de diciembre para el tema de los informes habiendo ya dado esta información se instruye a la Secretaría Técnica a tomar la votación nominal sobre la aprobación del acuerdo integrantes del consejo le solicito de organizar el sentido de su voto en relación al acuerdo mediante el cual se convoca a las sesiones del consejo en las que se presentarán los informes del alcalde y del propio consejo así como en el que se determinan las fechas de los informes públicos de los integrantes de la alcaldía conmembros el que se presentan ¿no? a favor a favor a favor a favor a favor a favor El caballero es a favor. Consejero de la Comisión de Aguilar, es a favor. Néstor Núñez, es a favor. Le informo al presidente que con nueve votos a favor, sea en cuenta y sea en abstenciones, ha sido aprobado el acuerdo. Muchas gracias, secretario. Por favor, le cuenta con el siguiente punto de orden del día. Es el correspondiente a la propuesta de acuerdo solicitado por el concejal, el señor Francisco Arreola Donteo, referente a las comparecencias de los titulares de las unidades administrativas en el marco del informe de gobierno de Alcalde y del Consejo. Tiene la palabra el consejal Edwin Arreola hasta por cinco minutos para responder la propuesta de acuerdo. No es que se ha trabajado con fiscalizar el trabajo que se hace cuando el federal de la ciudad de Alcalde y se trabaja mucho. Hay que precisarlo. Esta alcaldía, estamos en un mesito de respeto a la libertad del primero. Quiero manifestar que hoy en día, porque creo que nos ha quedado claro que tenemos un nuevo gobierno, una nueva forma de hacer el gobierno. No se les olvide. Aquí ya no hay profesión militar, ni política, ni de expresión, ni de manifestación. Ya ha pasado un tiempo. Ya ha cambiado el político. Ya quedó muy manchado desde la guerra sucia, las manifestaciones del 68, el Alconazo. Eso no vuelve a pasar. No va a volver a pasar. Los 43 vayas, la segunda situación de participación manifestándonos. La terrible historia con la que pasó en nuestro país y que nos llevó a posibilidad este gran proyecto que intentamos tratar. Quiero expresar que el gobierno de la ciudad, como el gobierno de la alcaldía, estamos una constante, todos los días trabajando para ser la mejor garantía del gobierno de la ciudad. Así es que se respeta la libertad de expresión, que incluso respetamos a la gente hasta para decir mentiras. Antes de comenzar, con mi punto que hay que expresar esto que me hacía de poder contextualizar lo que está pasando en los momentos históricos. Yo lo he decidido que está muy claro. La propuesta que yo manifesté, quiero nada más ahí corregir que con base a la plática y al desarrollo político con mis compañeros, se va a modificar la fecha. La propuesta inicial, que se había dicho que iba a ser del 23 de octubre al 31 de octubre, pero ahora le pido por favor, presidente, que se pudiera hacer una corrección con la parte de garantizar la participación de todos los presidentes de las comisiones y que se estableciera entonces que fuera del 23 de octubre al 4 de noviembre, al 8 de noviembre, perdón. ¿Qué es el sentido y la falta de garantizar esta participación? Bueno, nosotros como Consejo tenemos la figura que debe de estar en una constante en el ejercicio de la revisión de cuentas. Nuestra naturaleza, así lo exige, somos la representación de las y los ciudadanos en la evaluación y la supervisión de las acciones de gobierno en sentido escrito y con base al artículo 53, la partida de la Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 101 de la Ley Orgánica de las Alcaldías y en nuestro reglamento interior, es importante hacer uso de este mecanismo que tenemos hoy en día en las comparecencias. Esta propuesta tiene como objetivo hacer más específicos los cuestionamientos que nos han venido manifestando de manera constante los vecinos, pero también aprovechando el precedente del informe de nuestro alcalde, como este ejercicio que hoy en día tenemos en el cual se transparenta de manera directa, pública y en tiempo real, con claridad en el ejercicio de esta administración. Por eso es necesario que nosotros como concepales y en la garantía de desarrollar con mayor responsabilidad nuestro trabajo, pues que le demos un balance a un año de administración sin darlo a comparecer en todas nuestras condiciones a los responsables titulares de cada una de las áreas administrativas que nos corresponde. Los alcaldías deben seguir poniendo el ejemplo en un trabajo público, como se ha inventado manifestarlo, deben dedicarse en una continuidad al ejercicio y al ejemplo de la administración pública. Por ello les pico a mis compañeros con los cuales he tenido la oportunidad de generar diálogo, de sumar esta propuesta de que podamos votar a favor, que sea de la mejor forma, que sea el objetivo de que vayamos corrigiendo sobre el propio ejercicio la misma forma de acompañamiento, de evaluación y de supervisión y que continuemos como ejemplo de toda la ciudad como consejo y como gobierno de la República. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal Arreola. Algunos se han deseado hacer uso de la voz. Tenemos una ronda de participaciones. Concejal Abel. Concejal Abel, adelante. Vamos, Juan. A ver, Juan. Solamente, puntualizar dos aspectos que me surgen aquí, este, compañero Arreola. Hay un formamento que mencionas en la propuesta que no existe, que es el artículo 9 de la creación octava y de la ley orgánica de 3 días. Yo creo que nada más es falta de precisión de que el direccional tiene este artículo de direcciones. Se supone que sí existe, pero no nos da bien mucho más. Segundo, espero que con esta ronda se están proponiendo que a parte de las comisiones lo que entiendo es que tendrían que ser los jefes de cada una de las intervenciones del plano para que todas las dudas que se han quedado pendientes de los compañeros concejales, que entiendo que también son muchas, que se han contestado por los directores de las unidades administrativas. Si ese es el caso, yo estoy de acuerdo en absoluto con la propuesta, solo que también les pediría a los concejales que en el futuro que tengan pensado poner una propuesta sobre el consejo, que lo hagamos, como ya lo habíamos acordado, por medio de una mesa de trabajo con todos los concejales para que tengan justamente todos los detalles que se pueden ir mejorando y hacer una propuesta más firme aquí en el costo del pleno y sacarle y desarrollarla de mejor manera. Y remitirnos también al pasado, concejal algo, y es también justo puntualizar que la ciudad tampoco está feliz, 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 como mencionan algunos de los compañeros en esta mesa. Yo creo que la cajilla moral la tendríamos que también dirigir al interior del partido al cual ustedes pertenecen y también que les quede muy claro que la ciudad sufre de problemas de seguridad, hay feminicidios y hay mucho fatalismo en la ciudad y desgraciadamente en esta partida. Yo salgo todos los jueves a los montos móviles y ahí es muy continuo la visión de la seguridad y del banderismo en toda la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. Concejal tiene, abrimos una ronda de participaciones le vamos a dar el uso y le vamos al concejal Héctor Méndez con mucho cariño y respeto a la concejal Ana y a la concejal Valéria abrimos la ronda y no se inscribieron. Sí, yo con mucho respeto tiene el uso de la palabra en la concejal de Valéria. Sí, yo ya, sí, respecto a la película me permití hablar con el concejal de la regla y lo tengo que mencionar de repente se alumbra y reconocerlo es muy importante. Sí, le hacía un punto el punto señalamiento de lo que mi compañero en la de él le marcaba y él vio que efectivamente tenía por ahí algo que corregir y lo aceptó de mi nivel grabado. Sí, y a la vez quiero utilizar este lugar para expresar un cambio y gratitud. Salí a la mano a Satanaca como le hemos propuesto desde el principio de su gestión a ser una alcaldía muy solidaria a nivel americano y bueno, pues te agradezco aquí públicamente todo su apoyo. Hicimos un campamento también de TOCOS. Yo soy presidente de TOCOS y también al mismo tiempo de manera pública expresar mi gratitud y especialmente al joven aquí presente, al secretario que comentó usted una tarea y de manera muy atingente y puntual estuvo trabajando con nosotros siguiendo sus instrucciones. Muchas gracias al grupo y bueno, usted, mi participación aprovechar aquí para también expresar el reconocimiento del señor alcalde por el secretario. Muchas gracias, Diego. Le pido que continuemos trabajando apoyando a la comunidad. Gracias. Muchas gracias, consejal. ¿Tiene el uso de la palabra el consejal de Evo para los señores personales? Para hacerle a mi compañero pues cada vez en la misma propuesta lo que dice es que con el método que se está proponiendo es que se van a comparecer cada uno de los titulares dentro de las comisiones y con los demás integrantes de José. De cada titular de comisión con sus propios integrantes lo va a aparecer y generará una agenda la cual le expresará al secretario técnico durante la fecha y por lo cual a mí me gustaría solicitarle al presidente a la alcalde que pudiera llevar a votación esta propuesta para que así se pongan acá en su cuenta o diez respuestas sobre la pregunta. Muchas gracias, consejal. Le voy a instruir al secretario técnico que recoja votación nominal sobre la propuesta del acuerdo con dos precisiones. La primera es sobre el articulado que señaló el concejal a él para que quede no lo que tenga que dar pero entendiendo el fin y el objetivo del acuerdo que este consejo se está dando y la ampliación del plazo para la comparecencia de los directores generales ante las comisiones de este consejo ya no del 23 de octubre al 31 de octubre sino del 23 de octubre al 8 de noviembre ese sería el documento que estaríamos sometiendo a votación nominal. Así que, por favor, secretario técnico revoca la votación nominal. Integrantes del consejo les solicito manifestar el sentido de su voto con respecto a la propuesta de acuerdo del concejal Eugen Arreola con estas dos precisiones tanto la planteada por el concejal Aver como la ampliación del plazo ante comisiones empezamos con Néstor Númiz, a favor. Avera Garcés, a favor. Ricardo Aventos, a favor. Edwin Arreola, a favor. Miriam Paena, a favor. Ricardo Rodríguez, a favor. Héctor Míribez, a favor. Avera Montes, a favor. Ana, Lucía Míribez, a favor. Le informo, presidente, que con nueve votos a favor serán contra y serán tensiones ha sido aprobada la propuesta de acuerdo con las dos precisiones. Muchas gracias, secretario técnico. Integrante del consejo no habiendo más asuntos que tratar será por concluida la sesión ordinaria del consejo de la alcaldía en consejo. Muchas gracias y un buen buen estado. Gracias, doctor. Gracias. Gracias.